Bueno, déjenme decirles señores que en Nueva York estaba de fiesta, estaba llena de luminarias este fin de semana. En la fiesta de Pipon Español por un lado, Daddy Yankee por otro lado, y el desfile mexicano por otro lado, que dio muchísimo de qué hablar. Les cuento que Carmen Salinas y Rafa Marquez fueron los invitados especiales, trataron malísimo a la prensa. Eso fue falta de coordinación y organización de algunos de las personas que pertenecían al comité. Vean ustedes a continuación todo lo que pasó. El desfile mexicano en la famosa avenida Madison de Nueva York se celebró sin problema alguno, hasta que llegó el momento de entrevistar a Rafa Marquez, el gran mariscal del desfile. Por mucho que traté y traté, fue tanto el empuje y la seguridad que tenía el futbolista, que no hubo manera para hablar con el papacito. Acepto que se me fue uno, pero mi prestigio no podía caer, y que se me fuera también la madrina del desfile Carmen Salinas. Ya sería demasiado, ¿eh? Entre golpes y empujones, como si estuviera bailando con macho camacho, logré llegar hasta ella, y le pregunté cómo se sentía. Me han tratado maravillosamente bien. La gente de lo más amable, el consul de México aquí, todos nos han tratado muy lindo. Te habrán tratado bien a ti, Carmelita, porque lo que fue a la presa, nos trataron como borrachos en una celda. Por supuesto que tenía que averiguar si es cierto que la Miss Universo 2010 será la próxima aventurera. No, hombre, ojalá, pero ella tiene mucho trabajo. Es una muchacha ahorita que está empezando. Yo le dije jugando en el grito, le dije que me encantaría que fuera de aventurera, y dijo que cómo no, riéndose. En el desfile también vimos al padre de Jenny Rivera. Un poco más tarde, nos fuimos para el festival anual de la revista Pipo en Español, y allí nos encontramos con Jackie Bracamontes, y por supuesto que teníamos que preguntarle qué pensaba de las declaraciones de New York a Marcos cuando la llamó anoréxica. ¿De dónde, chicos? ¿De dónde? Ay, no vale la pena sin palabras. No, yo no soy quien para criticar a nadie ni para responder nada. Ay, yo creo que no, yo creo que me están mintiendo. Yo le mando un beso a ella porque la saludo súper bien, así que me parece que es mentira lo que dice. También vimos a la ex-RBD Dulce María, la cantante Jimena, y el merenguero Sergio Vargas tratando de implantar moda en la Gran Manzana. Y si no me creen, miren bien esta estampa. Bueno, y en el desfile mexicano, la pobre Carmen Salinas le doyían los pies, los teninchados, porque caminó más de 10 cuadras en el desfile. Yelena, cambiando un poquito el tema, ¿cuánto le tardaría a Raúl con la dieta líquida que está haciendo tener tu cintura? ¿Qué cintura tú tienes, Yelena? Como dos años, creo. Bueno, ¿qué cintura tienes? Bueno, hoy como 19, porque no he comido todavía. ¿A qué dicen? Todavía no he comido. ¿Qué tiene que volver a nacer, Raúl? ¿Son 19 o 29? Sí. ¿Cuál es? No, Raúl, ya tengo 19, tú tienes como 49. No, yo tengo 48, 48 y medio. Ayer con mi comida cubana tengo 48 y tres cuartos. Daddy Yankee, ¿cómo está la cintura? ¿Cómo está la cintura de Daddy Yankee? Sí. Él está un poco caderón, pero déjame decirte que Daddy Yankee, señores, pues se robó el show. Él estaba en el famoso teatro Nokia, de aquí, de esta bella ciudad. La verdad que fue un espectáculo a todo dar. Dio muchísimo de qué hablar, porque, señores, yo no sé si Daddy Yankee debería ir a la iglesia o darse un baño, porque la verdad que les roban los equipos y entonces ahora les robaron una canción con Luis Fonsi. Vean ustedes lo que nos dijo. Bueno, pues, lamentablemente son cosas inesperadas. Te digo, el pirateo está bien adelantado, como le diga todo el mundo. Así que disfruten la canción todo el mundo entero, la música es libre, así que Daddy Yankee y Luis Fonsi, una oportunidad. ¿De todo lo que te robaron aquella vez que se te perdió, ya apareció? Bueno, vamos a ver qué sucede, pero nada, mi gente de producción fue los que lamentablemente sufrieron quizás ese golpe allí, así que, pues, yo simplemente respondo por ello, porque soy el jefe de toda la organización, así que mi trabajo es responder. Bueno, eso es todo de mi parte. Besitos, gordito, bello, ponte ese ejercicio, tú puedes, voy a ti. ¡Adiós! ¡Gracias!